Y antes de comenzar con el video quiero darle las gracias a nuestro primer miembro del canal. Muchas gracias Felipe Allenda y te mando un abrazo desde acá. Que tengas un excelente día. Las posesiones demoníacas o exorcismos son reales. Generalmente los exorcismos suelen suceder en las personas que se encuentran en un estado negativo. Por eso hoy te voy a explicar las actividades que debes evitar hacer si no quieres ser poseído. No ver películas, programas o caricaturas que tengan mensajes subliminales. Se ha descubierto que las personas que ven películas con temáticas esotéricas pueden ser poseídas. Ya que su conciencia puede ser alterada mediante estos mensajes para adorar a los demonios. Eso también incluye a los videojuegos. Los cuales lamentablemente son jugados por miles de millones de adolescentes. Incluso gente de todas las edades. Como los videojuegos tienen acceso a internet en línea. Los demonios pueden entrar al videojuego mediante la ciber línea. Y ellos fácilmente pueden brincar desde la pantalla de tu TV y poseerte para intentar adueñarse de tu cuerpo. Cuando la persona es poseída empieza a sentirse muy fría. Además de que empieza a perder el control de su cuerpo. Porque ahora es controlado por el demonio. Cuando la persona es poseída por el espíritu. También es posible que tu cuerpo empiece a flotar. Otra cosa que debes evitar hacer es jugar el juego de la cuija. Ya que en el juego se invoca a los demonios directamente. Lo siguiente como precaución. No practiques ningún tipo de ritual mágico. Ya que esto puede abrir portales por donde se pueden meter los demonios. Y por último pero no menos importante. No rezarle a supuestos santos. Ya que esos son demonios disfrazados de seres de luz. Todas estas cosas debes evitar si no quieres ser poseído por el diablo. Hola amigos de YouTube. ¿Cómo están? Recuerden que ya pueden unirse y ser miembros del canal. Es importante que se unan para que me puedan apoyar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es darle clic en este botón que dice unirse. Y bien barato por solo $29 pesos. Ustedes van a poder obtener insignias de lealtad junto a tu nombre en los comentarios y el chat en vivo. Emojis personalizados que se pueden usar en los comentarios y en el chat en vivo. Aquí podemos ver los emojis. Está el de Azrael. Está el de Gatito Feo. Está el de Mr. Po. Está el de Chico Dinero. También van a poder obtener chat exclusivo para miembros, respuesta prioritaria a todos sus comentarios, videos exclusivos para miembros, comunicación en redes sociales y menciones para miembros. Todos estos beneficios ustedes van a poder obtener por solo $29 pesos. Así que, ¿qué esperan mis queridos amigos de YouTube? Por favor, únanse y les prometo que les va a encantar.